Este día vamos a hacer un pequeño documental hablando sobre cuánto cambió la minería de Minecraft Desde que empezamos hasta el día de hoy, en el que tenemos un nuevo material para hacer nuevas cosas en Minecraft Así que espero te guste muchísimo, porque hoy aprenderás cómo eran los mineros del 2014, 2013, 2015 Es como un viaje en el tiempo, así que comenzamos Aquí tenemos las placas del tiempo, pasado, presente y futuro Vamos a ir al pasado, a la una, a las dos y a las tres Estamos en la primera versión de Minecraft Pocket Edition 0.1.0 En esta versión solo tenemos las antorchas y los minerales en bloques Pero no se pueden obtener minando, porque la minería simplemente no existía en estas versiones Seguro ahora mismo te estarás preguntando, ¿pero es que no existía nada para minar? Pues sí existía, estaba la piedra y el carbón El que pueden ver en las montañas de allá es una representación de la antigua versión Estaba el carbón y la piedra, ahí están esos materiales justo arriba Este mineral que pueden ver aquí, pues simplemente no se puede obtener Solo podemos utilizar los que ya tenemos en el inventario Así que la minería no era tan necesaria en las antiguas versiones Hasta que ocurrió algo que cambió el rumbo de Minecraft Te da curiosidad saber cómo se conseguían los minerales antes Cuáles eran esos trucos que aplicaban Y sé que alguna vez has oído hablar sobre la capa 11 Pues hoy te voy a mostrar cómo hacían para encontrar todos los minerales de Minecraft Y te va a gustar muchísimo, así que vamos allá Lo primero que se debía hacer era buscar una zona totalmente plana Pero muy plana, como esta de aquí Tenías que empezar a cavar hasta llegar a la bedrock Y aquí está la última capa de la bedrock Después debías reemplazar esta, bueno, esta no debían romperla Ahora tienes que subir 14 bloques 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y cuando llegabas a esta capa de aquí Podías empezar a quitar bloques para poder encontrarte con minerales Y por supuesto, como muchos de ustedes saben Si hay lápiz lazuli, hay diamantes Así que esta forma era muy efectiva para encontrar minas Seguro después de haber visto todo esto de cómo minaban antes en Minecraft Te quedaste con la gran pregunta ¿Se volvió más difícil minar en Minecraft o se volvió más fácil, Carcisca? Pues les voy a decir qué sucedió con esto de la minería en Minecraft Y por qué se volvió más súper fácil Con la llegada de las coordenadas a Minecraft Se volvió súper fácil encontrar los minerales Y se dice que el diamante se encuentra en las capas Menos 64 a 16 ¿Esto será verdad? Déjame abajo en los comentarios qué otros métodos utilizas para encontrar los minerales de Minecraft Bueno, bueno, nos encontramos en la versión 0.17.0 En la cual la minería se volvió mucho mejor y más estable Pero recordemos que antes ni siquiera existía No habían cuevas, no habían mines shaft No había nada Simplemente era bajar hasta abajo Encontrar carbón Que por supuesto no podías obtener de ninguna manera Porque no había minerales Pero en esta versión al fin está casi todo listo en las minas Pero podemos decir que la versión en la que agregaron muchísimas cosas A la minería de Minecraft fue la versión 0.8.0 Que salió el 12 de diciembre del año 2013 Es sorprendente Cuenta los años y dime en los comentarios cuántos son El diamantito antes era lo más importante de Minecraft Si tenías una armadura completa y encantabas todas tus herramientas de diamante Todos sabían que eras pro ¿Por qué? Pues no lo sé Simplemente era bonito tener todo de diamante Solo que esto cambió con la llegada de un nuevo bloque a Minecraft Este mineral revolucionó todo Muchísimos jugadores se pusieron demasiado tristes Al saber que meterían unas nuevas herramientas de nederite Pero no de esmeralda Porque si eres un jugador que le gusta muchísimo Minecraft Alguna vez has tenido el sueño de tener esto Una armadura de esmeralda Espadas de esmeralda Que la esmeralda sirva para más cosas que para cambiarlas con los aldeanitos No te olvides de comentar Adiós esmeralda en los comentarios Y recuerda dejar tu me gusta si te está gustando muchísimo estos videos Con eso me ayudas bastante Sigamos con el videito Minar hacia abajo Antes no era tan peligroso como parecía Si querías hacer esta práctica muy arriesgada Debías llevar una covetita con agua Empezar a minar hacia abajo Y desear que no apareciera un charco de lava Porque en las antiguas versiones Había muchísima lava esparcida mágicamente Si tú empezabas a bajar La lava aparecía como por arte de magia Y ningún mineral más que la lava Oh, vean esto El hierro de antes ¿Quién no lo extraña? ¡No, hierrito! Existen cosas súper lindas que no cambian nunca Por ejemplo, lo que llevo puesto ¿Alguien quiere decirme qué es lo que no cambió de esta armadura? Pues como saben, la armadura de oro es de las que se desgasta más rápido La espada de oro es la que ataca más rápido El pico es el que pica más rápido Estos son pequeños detalles que no cambiaron de Minecraft Y que por eso me siguen encantando muchísimo Hoy vamos a tener una competencia de minerales ¿Cuál eliges? ¿El hierro o el oro? No olvides comentármelo abajo en la caja de los comentarios Adivinen quién se convirtió en un pro de verdad Aquí minando por las minitas antiguas de Minecraft Si has jugado las versiones anteriores de Minecraft Sabrás que los mobs estaban súper rotísimos Incluidos los aldeanitos Ellos estaban volando Hasta podían lanzar rayo láser Pero esto cambió Les dieron una pequeña baja de daño y de vida a cada uno Pero ahora imagina que estás en una mina Así es, te encuentras en una pequeña mina Y de repente ves a un creeper después de hacerte una espada de madera Después vuelves a hacerte otra espada Sale otro creeper Después sale otro creeper Abres tu cofre, sale creeper Abres tu cofre, sale zombie Abres tu cofre Algo así era la antigua versión de Minecraft Si te descuidabas Te apareció un mob por la espalda Eso significa que sí Antes minar era todo un reto Así que mis felicitaciones para esos jugadores antiguos Este ha sido todo el video por el día de hoy Espero te haya gustado muchísimo Si fue así no olvides dejarle tu me gusta para la segunda parte Mejor elaborada y por supuesto con muchos más detalles Y si es la primera vez que YouTube te recomienda uno de mis videos Por favor suscríbete Subo videos todos los días Y sé que te van a gustar muchísimo Así que nos vemos Recuerda ver los demás videos Para pasarla mucho mejor Y adiós Adiosito Hola no olvides que para no perderte los videos que suba al canal Tienes una campanita de notificaciones Si la tocas y le das en todas Recibirás todos los videos que estás subiendo al canal Así que por favor activala y te lo agradecería muchísimo Gracias